El programa Tren Balnearios, promovido por la Diputación en colaboración con los establecimientos termales de la provincia, va camino este año 2017 de batir récord de ocupación. Como ejemplo, las plazas ofertadas para este mes de mayo estaban ya hace una semana a más de un 90% de ocupación. De hecho, desde su inicio, en 2013, año en el cual el número de personas que participaron en el programa fue de 470, hasta el año 2016. Esta cifra se ha multiplicado por 5 el pasado año, elevándose a 2.270 las personas participantes. Esta iniciativa de la Diputación y de los establecimientos termales mantiene un crecimiento acumulado de más del 40% anual. Con el programa Tren Balnearios, todos los lunes de febrero a noviembre, desde más de 40 de las principales ciudades de España, existe la posibilidad de venir en tren a los balnearios de Ourense, con el traslado al establecimiento termal incluido. Cada año es mayor el porcentaje de personas que viene de fuera de Galicia, siendo la de Madrid la comunidad autónoma de la que proviene un mayor número de personas. De 2013 a 2017, el programa se ha traducido en más de 30.000 pernoctaciones al sector termal de la provincia.